¿Es malo soñar con tener mi casa propia? Pues la verdad es que nos han criticado un poco este tema porque nosotros no estamos en contra del sueño en la casa propia, por el amor de Dios. Bien por el contrario, creemos que la estrategia para cumplir el sueño en la casa propia es la que está un poco distorsionada. Nosotros proponemos utilizar el vehículo de la inversión inmobiliaria para conquistar el sueño en la casa propia, porque para que sea sueño realmente y no se transforme fácilmente en pesadilla, nosotros creemos que tienes que comprarla al contado. Cada vez que tú inviertes en una propiedad y vives en ella, cosas pasan. Y cuando digo cosas pasan, cosas financieras pasan. Para ir directamente a la vena, cuando tú te compras la propiedad y la arriendas, ese arriendo hace parte de tu matriz de ingresos. Cuando tú compras la propiedad y vives en ella, no tienes nada de ingresos. Oye, pero ¿cómo si yo dejé de pagar arriendo? Estoy pagando dividendo, es lo mismo. Al banco no lo ve así. Y las entidades financieras no lo vean así. Y quienes te dan los créditos hipotecarios no es Ignacio Corrales, no es Eduardo Pabé, tampoco es Claudito. Por lo tanto, lo que nos dan son las entidades financieras. Y hay que entender cómo piensan las entidades financieras, por eso que hoy día la clase número 2 va a dar mucha fuerza a tratar de entender cómo es que piensan las entidades financieras, para que puedas seguir invirtiendo. Y hay mucha gente que, con todo el esfuerzo del mundo, logra invertir en su casa propia y no sabe cómo salir. ¿Ok? Entonces, y ojo, quiero hacer un paréntesis ahí. Que tú tengas tu casa propia hoy día, no quiere decir que no puedas seguir invirtiendo. Y eso es muy importante saberlo y dejarlo para que no te vayas a autoeliminar en el momento más importante, que ya cuando empezar a ver, como en esta clase 2, que ya empiezas a poner la pelota al piso y decir, vamos creando la estrategia. Voy a dar tres ideas, un poco transgresoras quizás, agresivas, de cómo puedes salir de la deuda o los secretos de la deuda de cambio. Tres formas, tres formas de salir, si es que estás en esa situación. El primer consejo es que no entres, ¿ok? Antes de decirte estas tres formas, ¿cómo no entrar? Si ya tomaste la decisión de comprarte tu casa propia, firmaste promesa de compraventa, te la van a entregar, no hay vuelta atrás, está toda la familia comprometida, están todos ya en ese embarque. Te sientes cómodo financieramente haciéndolo además. Yo te recomiendo que esa hipoteca no la saques con tu entidad financiera, sino que la saques con una mutuaria. A mí me gustaría que Claudio nos explicara por qué yo recomiendo semejante cosa. Primero, es que lo que sucede es barbaridad. ¿Cómo se te ocurren años trabajando con este banco? ¿Cómo se te ocurren hace tanto tiempo? ¿Cómo se conoce? Primero, ¿tú recomendarías lo mismo? Y segundo, ¿por qué? A ver, dos cosas en principio. El tema, sí, ciertamente estoy súper de acuerdo, y no quiero sonar demagogo en definitiva, porque yo obviamente soy el que promociono y vendo el tema de las mutuarias principalmente. De hecho, yo trabajé 15 años en la banca, y después me pasé a formar a Buenos Aires hoy en día para meterme en el mundo de las mutuarias. Principalmente, yo creo que esa es la mejor opción. Cuando ya está firmado, estamos listos, ya no hay nada que hacer, no hay vuelta atrás. Sí, es una tremenda opción anteriormente de la mutuaria, porque esta deuda, bueno, lo que hemos conversado en el año anterior, y eso es porque esta deuda no aparece en el sistema financiero. ¿Por qué? Porque las compañías de seguro, que son los que ponen las lucas para esta inversión a través de las mutuarias, no tienen la obligación de informar esta deuda en el sistema. Entonces, al no informarla, técnicamente la deuda queda entre la mutuaria y el comprador, digamos, si queremos llamarla de alguna manera. Entonces, esa deuda no va a aparecer, hasta el minuto no va a aparecer, hasta el día de hoy, digamos, no aparece en el sistema financiero de aquí adelante, y te da la opción de lo que siempre digo yo, de transformar una ventana en una puerta en términos de inversión, para poder pasar, digamos, a comprar los departamentos que ustedes ofrecen, y principalmente yo creo que es un súper buen match estas compras que son en verde o en blanco, para tener esta estrategia, digamos, sin prisa como sin pausa, como desde un principio siempre hemos hablado de poder lograr este objetivo. Ya, yo creo, esa es mi apreciación. Y cerrar un poco lo que hablaban ustedes al principio, que me parece súper, súper interesante. Yo creo que, bueno, llevamos tiempo trabajando, somos partners y todo, y no quiero sonar como publicitario a este tema, pero ustedes vendieron un producto que en definitiva, un modelo de negocio para este tipo de inversión que es innovador. Es súper innovador por este pensamiento que hay que como cambiar, entre comillas. Y es súper importante lo que están haciendo en el sentido de que, tú sabes que para todo tipo de empresas de innovación, no es, por ejemplo, no es complicado tener nuevas ideas, y buenas ideas. Lo difícil es sacarse las antiguas de la cabeza. Ese es el problema. Entonces, cuando tú innovas, tú puedes tener un montón de ideas, pero sí, pero lo que más te frena el freno humano es decir, tú estás estructurado de una manera anterior. Ahí se vio, claro. Y eso es lo que son las empresas de innovación donde tienen que apuntar. Y eso yo lo felicito, chicos, de verdad. Y esa es información. Es netamente información y confianza. Así que, crear como ese tip nomás que me parece muy, muy positivo. Sigamos compartiendo información entonces. Mira, básicamente, la razón por la cual, entonces, si ya invertiste en una... Ya está ahí metido. Ya está ahí metido. Y no estás a punto de sacar tu crédito hipotecario, no lo saques con el banco, sácalo con la mutuaria porque no aparece en el sistema financiero. Y al no aparecer en el sistema financiero, lo que tú estás pagando de deuda o de hipoteca no existe. Y, por lo tanto, para que no quedes desequilibrado el sistema financiero, el banco eventualmente va a saber que tienes una propiedad que está a tu nombre, pero no va a saber cómo la pagaste. Y esto es especialmente importante. Tuvo una doble connotación si es que para comprarte dicha casa tuviste que complementar renta, porque si no, ambos, tanto tú como tu pareja, van a quedar endeudados por el total del valor de la propiedad. Porque si tú no pagas, paga tu pareja. Si tu pareja no paga, pagas tú, el total. Por lo tanto, ambos les aparece la deuda. Eso es muy importante. En el sistema financiero, la deuda se duplica. O sea, si tu casa cuesta 5.000 UF, va a quedar deuda directa para el que está firmando, al dueño. Y si pide un aval, va a quedar también reflejada en las mismas 5.000 UF para la persona que está haciendo aval, como forma indirecta. Ahora, ojo. Eso, chicos, está bien. Está bien. Esa es la medida cuando una persona es aval. Y, de hecho, en términos, y si volvemos al tema de que ya, ya me pusiste el tema, ya lo tienes, ya lo tienes en el banco, cuando tú ya lo tienes, ya está informado. Independientemente de que lo podamos eliminar haciendo el refinanciamiento, yo creo que un tip súper importante acá es que cuando no son avales, sino son codeudores que complementan, pero son codeudores, y tienen dominio ambos en la propiedad, cuando quieran comprar un nuevo departamento de inversión con usted en este caso, es importante, y esto nos lo dicen muchos ejecutivos, digamos, ya porque es como un tema interno, es importante que cuando son codeudores, ambos, por ejemplo, son 50 y 50%, la deuda que ya aparece, y si no la refinanciamos, la que ya aparece, para ambos es el 50 y 50 de todo. Si el patrimonio, si la propiedad vale 100 millones, tiene un patrimonio de 50 millones cada uno. Si el dividendo es de 500 mil, se le toma de carga financiera 250 mil a uno, 250 mil a otro. ¿Ya? Si el arriendo es de 500 mil también, 250, 250. Entonces, en el peor, lo menos malo, si queremos malo de alguna manera, es cuando tomamos, hacemos este match de codeudor, y después cada uno por sí solo quiere tomar un departamento que le diga al ejecutivo, tanto del banco, si lo que toma, o de la mutuaria, ya que le recuerde, entre comillas, que es codeudor, y que todos los, tanto patrimonio como gasto, son al 50%. Entonces, ahí tenía un gap más o menos importante que de repente te puede ayudar en la medida que querés seguir invirtiendo, en el caso de que ya tenés el sistema. Correcto. Qué buena figura, buena figura y buena aclaración ahí, esa del codeudor, la diferencia entre codeudor y aval, que siempre nos pregunta cómo me pega a mí directamente. Buen tema. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.